Se puede Estoy con mucho miedo ¿Por qué tenemos que ir a investigar A estas horas de la noche? Tú me trajiste Mira, ni siquiera me dio tiempo De alistarme Yo sí estoy lista para alistarme Pero es que Yo sí estoy lista Yo sí estoy alistada Es que te digo que estoy con mucho miedo ¿Sabes qué? Me voy a hacer una espadita Una espadita bien bonita Aunque sea de piedra Porque estoy segura que tú no me vas a rescatar Si me pasa algo Y además de que no traje mi espadita de pollo La dejé en mi casa Pero Mora, Mora ¿En dónde estamos? No sé en dónde estamos Me dijiste Mora, Mora Mira, vamos a hacer una Esto de De investigación profesional Vente, por favor Y te hice caso Y mira ahí ahora ¿Dónde estamos? En la nada Nos hemos alejado mucho Sí, nos hemos Tengo miedo Oye, por cierto Una meta de likes es partor Mientras que parto esta madera Que me estás shoreando ¿Dónde metes likes? 3.000 likes 3.000 likes 3.000 likes Ya, 3.000 likes chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Recuerden que en la descripción Está el Discord Está el Discord Está el TikTok O sea, está mi TikTok Y está mi Instagram Y está donde hago directo Todos los días Pero bueno Ya Y, y Hagamos TikToks A ver, bailamos Bailamos ¿Cuál TikTok estamos haciendo? Hay muchos TikToks No, no sé La verdad Es un nuevo tren Muévete ¿No ves que estoy haciéndome aquí? ¿Pero qué haces? Estoy haciéndonos una espadita Para ti, para mí Porque si no Nos hacemos una espadita Para ti, para mí Luego nos viene alguien Y nos mata ¿Y si este es un parque prohibido destruir? Mira, para ti Toma Ya ves que yo te cuido Y tú no me cuidas Siempre me dejan morir ¿Pero qué? ¿Pero, pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mira, toma Hay que ir avanzando A ver, espérate Ya, ya, ya Vamos pues Miedo Miedo, miedo Voy a dejar mi mesita ahí A ver Escúchame Dime ¿Qué exactamente estamos buscando? Ay, yo no vi nada ¿Qué exactamente estamos buscando? Buscando Un tesoro ¿Qué tesoro o qué cosa estamos haciendo? A ver A ver Tengo entendido Que, o sea Hubo rumores Que había una mansión ¿Una mansión? Sí Donde había tesoros ¿Unos rumores? No te dejaron Seguro te dejaron un libro de esos Que siempre te dejan Ay, mira Aquí tenemos esto Tienes que ir No, no, no Lo leí en TikTok Pero en TikTok se ve videos ¿Cómo lo lees? Por eso Ahí siempre aparece Un poco de todo Eh Ah Y no lo habrás leído En el TikTok ese Que dice DaLionCat95 Ahí ese muy perfecto De TikTok Bien Dice Dice que ella Ella se fue A investigar Pero no se sabe Nada de ella No puede ser Oye ¿Estás viendo lo mismo Que yo estoy viendo Espartor? Allí, mira Mira ahí encima Es una mansión No tengo ni lentes A ver Toma Ahora sí Para pegarte Para que puedas ver bien Ya lo viste Mira Mira es esa mansión Sí Y si es verdad Y si hay monstruos No, no, no No, no, no Ey, ey, ey Cálmate, cálmate Escúchame Estamos juntos Podemos Si nos pasa algo Nos fusionamos Así Como la vez pasada Pero Hasta digo los aretes Aretes ¿Qué aretes? No, disculpe Mucho dibujito animado ¿Qué aretes? Hola Mira Toto Vayamos avanzando Que si hay un tesoro allí Pues tenemos que ir A por ese tesoro Para ser dos millonarios Imagínate que tengamos Muchos temates ¿Por dónde subimos? No hemos traído ni sogas Oye, sí, es cierto Mira, por acá creo Mira, ven, ven Creo que es por aquí Sí, mira, mira Por aquí Sígueme, sígueme Por acá hay un puente Espérate Está bien bonito el puente Con cuidado Yo todavía no veo Por acá Y esta subidita Y esta bajada Innecesaria No sé Bueno 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 El arquitecto Que contrató el dueño Uy ¿Qué contrató el dueño? ¿Qué? Es muy tonto Pensé que habías escuchado algo Me asustaste Ah, no Te dije Te dije Porque estamos acercándonos No más Pero te estoy escuchando Yo no veo nadie Seguramente El arquitecto Que mandó El dueño de la casa Estuvo un poco Medio loco Quizás Oye, pero no hay nadie cerca O sea, todo está Está apagado Está oscurito Debe estar abandonado Oye, o sea Según Según la tiktok Desde Lioncat Ha dicho que Es una mansión Muy antigua ¿Qué haces? Tú 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 Pegándole a algo Pero no hay nadie Está vacío Hay una puerta ahí Hay por tu Está ahí una puerta ¿Hay la llave? No A ver, mira Ya la abrí No hay ninguna llave Escúchame ¿Estás seguro que pasemos? Y si nos pasa algo Sí, sí, sí Me va a dar mucho miedo Sí ¿Qué haces? ¿Por qué le dejas una torcha ahí? Espera, espera Es como Es como de Lioncat Siempre decía Hay que iluminar la zona Ya veo todo iluminado Acá adentro sí está iluminado De hecho Solamente aquí hay Oye, mira ¿Qué es esto? Mira esta librería ¿Y esto qué es? Son alfombras voladoras Mira Estoy acá arriba Soy la reina del mundo ¿Qué pacho? Mira, estos son libros Con calaveras Está como todo embrujado Todo con miedo Ay, no Mira, acá hay unas escaleras Espartor Subimos Oye, sí A ver, a ver Pero con cuidado Con cuidado No sabemos si están en casa Ay, ya me está dando miedo Espartor Esas cosas Porque hay un tronco acá Hay un tronco de todos lados En la casa En la casa Está vacía Se nota Se nota que no está ocupada por nadie Al menos eso es lo que yo estoy Bueno, acá hay una silla ¡Ey! Un cofre, Espartor ¿Qué hay aquí? A ver, déjalo Abro ¡Ey! ¡Espartor! Somos millonarios Tenemos un montón de diamante No, con ese diamante Vamos a poder hacer de todo Yo me voy a poder comprar cosas No, es que sí Tenías razón Y hay un mundito aquí A ver, el mundito Me lo llevo ¿Por qué? ¿Por qué? El mundito Ahí está ¡No! El mundito está sin... Ahí no, sí está Me llevo el mundito Mira, Espartor Me llevo el mundito No te pongas celoso Porque mi mundo eres tú Ja, ja, ja Me tiene Espartor Oye Te estoy hablando ¿Qué haces aquí, Tunic? ¿Qué haces aquí, Tunic? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Cayeron Cayeron justo en mi trampa ¿De qué estás hablando? ¿De qué caemos? No Esta es tu casa Ahora Sí No puede ser Ahora cumpliré mi venganza Por culpa de Espartor Te he perdido No No fue culpa de Espartor Fue tu culpa Tú estabas amenazándolo Tú dijiste que habías cambiado No Escúchame No, no, no Escúchame Es culpa de Espartor Y me voy a vengar Escúchame, espérate, espérate Espérate, espérate No le hagas nada a mi mejor amigo Por favor Mi mejor amigo No Él no tiene la culpa de nada Yo soy Mira Podemos ser novios otra vez Si quieres Y podemos Y podemos llevarnos muy bien No, porque Espartor Ya reinó todos mis planes No No, no Por favor ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ay, no Espartor Espartor Duerman No duerman Espartor Esa mi cabeza Ay, ay, ay Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Espartor Espartor Mora Espartor 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 Ay, no, no Ven para aquí Ayúdame Sátame de aquí No puedo Espera No puedo moverme ¿Cómo que no puedes moverte? Estoy paralizado Ay, no, 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 escúchame Mira, voy a romperla, voy a romperla de estos vidrios de que... No, no puedo romperlos Espera, Mora Están muy fuertes ¿Qué es esto? ¿Pero qué vidrios de queso? No puedo romperlos, Espartor ¿Qué pasó? No puedo, no puedo pararme No puedo pararme No puedo, no puedo hacer mucho Espartor Escúchame Tenemos que salir de aquí Yo, yo, yo Te llevo cargando No pasa nada Pero ¿Cómo salgo? ¿Cómo vas a salir? En cualquier momento Va a venir Nick Pero, Espartor Estoy muy asustada Y no quiero que No quiero que nos haga nada de daño Porque Ay, Dios mío Escúchame, Mora ¿Qué pasó? Escúchame ¿Qué pasó? Tranquila Todo debe Debe haber una solución Debe haber una solución Pero ¿Qué solución? Una forma de que escapes Al menos tú No, no ¿Qué solución? ¿Qué solución? No le encuentro solución ¡Nick! Déjanos libres Déjanos libres Tengo una espada Y te voy a atacar Y te juro que te voy a destrozar Por estar haciéndole esto A mi mejor amigo y a mí Ven aquí Ven aquí Ah, mira Ahí estás justamente Nick Déjame Deja a mi mejor amigo ¿Qué pasa, Mora? Déjame a mi mejor amigo Y déjame a mí Déjanos en paz Te juro Te voy a acordar Que tu mejor amigo Arrenó todos mis planes Y crees que lo voy a perdonar así No puedo romper nada ¿De qué están hechas tus cosas? ¿Por qué no puedo romperlo? No puedo Es que Sabía perfectamente Que ibas a venir preparada Para esta misión Para esta aventura Este tiene un Material especial Que no voy a nombrar Escúchame ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estoy encerrada acá? ¿Y por qué has paralizado a Spartor? ¿Qué vas a hacer con él? Quiero venganza Contigo si Spartor hablaba ¿Qué? No Lo voy a convertir En vampiro No No Deje a Spartor No 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 Espartor No 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 Esto no es verdad Esto no es verdad Chicos Por favor Por favor Dejen su like Dejen su like Y para que podamos escapar de aquí Dénos esa fuerza Para poder escapar Y convertir a Spartor En su normalidad Escúchame Escúchame Esto no Esto no es el final Nick Esto no es el final Me voy a Me voy a escapar de aquí Me voy a llevar a Spartor Porque sí que los chicos Van a lograrlo Y vas a ver Voy a volver a Spartor A la normalidad Porque él no se va a quedar Como vampiro Como tú Porque la fuerza de todos Hace a las cosas Eso crees Súper Imposibles Imposibles Eso crees tú Mora Pero yo me voy a encargar Que no Confío en ustedes Vas a ver que sí Así que Chicos Por favor Denos la fuerza A Spartor y a mí Ustedes nos dan esa fuerza Denos esa fuerza Para lograr salir de aquí Y hacer cualquier Y lograr encontrar El antídoto Para que Spartor Vuelva a la normalidad Y deje de ser vampiro Porque él Él no le va a pasar nada Confío en ustedes Te odio Mora Te odio Mora Aléjate Mora Aléjate Disfruta tu nuevo mejor amigo Ja 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 ja